¡Las aventuras de la nada! ¿Qué te pasa, Lana? ¿Qué haces ahí? Mami, es que hoy hace mucho calor y me he venido aquí a la sombra. Es que no hay quien aguante tanto sol. Uf, sí, qué calor que hace. Pero para eso hay una buena solución. ¿El qué, mami? Vamos a bañarnos a la piscina. ¿Eh? Mira el agua. ¡Qué buena que está! ¡Está fresquísima! No me convence, mami. Venga, va. Prueba de darte un bañito. Que nunca te has bañado en la piscina. ¡Ay! No, 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 no. Mejor me quedo la sombra. ¿Cómo puedes tener tanto miedo al agua? Con lo que les gusta a los perros nadar. Venga, va. Si te bañas, te daré un premio que te gustará mucho. ¿Un premio? ¡Que me gustará! Vale, pero antes tendrás que pillarme. ¿Pillarte? ¡Vamos! ¡Venga, mami! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, oye, oye. Venga, que no me pillas. Uy, no me hagas corral con el calor que hace. ¡Te pillé! ¡Vaya! Oh, no, 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 no. Lana, no tengas miedo, si solo es agua. No va a pasar nada. No, mami, no. Vuelve a dejarme en el suelo. Que no, venga, que estarás más fresquita. Confía en mí. Oh, mami. ¡Oh, no me sueltes! No, no te suelto. Venga, iremos muy a poco a poco. Vale, poco a poco. ¡Oh, qué haces, mami! Te mojo las patitas. ¿Ves? No pasa nada. ¿A que está fresca el agua? Sí, está fresca. Pero ya está. Ya me he mojado suficiente. ¿Qué dices, Lana? Venga, mira. Mira que despacito que vamos. ¡Ay, mami! Me baja fuerte, ¿eh? Sí, cógete fuerte. Pero no pasa nada. Te mojaremos un poco la espaldita. ¿Ves? No hace nada el agua. Ay, ay, sí, así estoy más tristita. Ya lo sé, Lana. Por aquí y por la barriguita. ¡Mami, ¿qué haces? Nada, Lana. Estoy bajando para mojarte un poco más. ¡Ay, ay! Lana, no te cojas tan fuerte. Venga, ¿quieres intentar nadar tú solita? No, en tus brazos, mami. Vale, venga. ¡Ay! No pasa nada. Sí, sí está la mar de bien. Bueno, ahora sí, Lana. Ahora vas a nadar un poco. ¡No, no, 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 no! Lana, ¿quieres subir a la hamburguesa? ¡Sí, sí, mami, a la hamburguesa! ¡Uy! ¡Ah, mami! ¡Esto se paga mucho! No pasa nada, Lana. Yo te cojo. ¿Estás mejor? Sí, mami, sí. Venga, ahora sí. Un poquito, va. ¡Nada tú solita! ¡Lo conseguí! ¡Mami, lo conseguí! ¡Lo conseguí! Mami, he nadado, he nadado yo solita. Y no ha pasado nada. Ya te lo dije, Lana. Si los perros sabéis nadar muy bien. He nadado, he nadado sola. Y ahora estoy más fresquita. ¡Ay, qué agostito! Mami, ¿y mi premio? ¡Bravo! Aquí está, jamón dulce. ¡Oh! ¡Nami, nami! ¡Oh, nom, 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 nom! ¡Qué rico! Muy bien, Lana. Día de tu primer bañito superado. ¡Sí, mami! Amiguitos humanoides, ya está. Ya me he bañado por primera vez en la piscina. ¿Cómo me lo habíais pedido tanto? Ah, ya sé que también me habéis pedido mucho que haga el reto 24 horas en la piscina. Pero no sé si me atreveré tanto tiempo en la piscina. Venga, va. Si veo que le dais muchísimos likes a este vídeo y que lo compartís con vuestros amiguitos, haré el 24 horas en la piscina. Y no os olvidéis de suscribiros. Y así no os perderéis ninguno de mis vídeos. Y ahora vamos a por los saluditos. Besitos y lametazos. ¡A Fiorella, Lucía, Amanda y Tikitiki, Mar, Ilea, Perla y a Juampi, Charlotte, Angelique, Paulette y Duquesa, Charlotte y sus dos hermanas. Pero, Gerardo, Emiliano y Jessy, Valeria y Lili, Laila y Kiki, Antonella, Santi y sus perritos, Claudio, Aníbal y a sus perritos, Fátima, Fabrizio, Lucas, Lucas Leandro, José Ángel, Mateo, Marcia, Kevin, Isaac, Carla, Pabla, Alberto, Angie, Dome, Saúl, Cirueli, Alma y sus perritos, Mariana y Negro y a Ana. ¡Hasta la próxima! ¡Os quiero un mogollón!